¿Pero qué pasa? Que aquí pasan a recoger la basura ya, ¿no? Porque aquí se le limpia. No, 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 barremos nosotros, que no vienen a ir a barrer. Y huele a jabón, ¿eh? A jabón. Porque se mueren las ratas por todo esto y vamos a mirar. Muchos chamoles, hija, que no vienen aquí a hacer veneno, ¿no? La matamos vosotros, así, limpiando, bien. Yo sé que como no las matamos, no se meten en la casa. El otro día, Samara, ¿qué mes se enganchó? Así las ratas le herdeo, yo pegando y las ratas enganchadas. ¿Qué dice? Te lo juro, hay ratas así. Ahí dice la mi niña. Juegan con los cordones de los zapatos, pero ratas así. Yo he visto una hora entrando en el barrio, aquí estaba una a muerte, pesaba un kilo. Sí, en la escalera. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Yo con el zapato. Puñetazo. Ah, que de verdad que era que era para la foto. ¿Eh, sí? Mira, pues una muchacha que ha muerto. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.